Aunque pasen los meses y con ellos los años para mi es igual Tú sigues como siempre metido en mi alma, como hacen los peces en el río y el mar El tiempo me ha enseñado que las ondas heridas jamás sanarán Pues aunque haya querido olvidar el pasado, cada día que pasa te recuerdo más Ay mi amor Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo aquí Este amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo aquí Ruli Ramírez en Dallas, Texas Y Franklin Olivares en Monterrey Richie Peñalosa y Toño Ibarra, los grandes del Vallenato Yo quisiera encontrar en medio de alcanzar lo que tanto han helado Pero hay una barrera que a los dos nos separa y que manos extrañas nos han colocado Testigo de ese tiempo del amor que en el alma he venido guardando Pues se ha hecho tan inmenso que mi corazón del mismo dolor no puede soportarlo Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido y no sé, si hasta el cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo aquí Este amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo aquí Yo no sé, si hasta el cielo le pido y no sé, si hasta el cielo le pido y no sé, qué haré yo si no te tengo aquí Este amor es muy grande, lo sé, qué haré yo si no te tengo aquí